y ahí que va chavales, soy Twint1Street y os traigo un nuevo vídeo de Gears5 y antes de nada comentaros que estamos a 5, 4 suscriptores llegan a los 800, osea que me ha de muy feliz que llegasemos a los 800 y también vamos a pasar con la ronda de los saludoides, de la gente que dijo que quería que les saludasen vale, así que amo a ver Bushi Sama Hugo, un saludo, Leonardo Pérez también un saludo, Pablo Gómez también un saludo, Ferge un saludo y que más, que más, que más, Iván también, no sé si lo he dicho ya, AJR también un saludo y creo que esos son 5 así que nada, si queréis que os salude en el siguiente vídeo, los 5 primeros se llevarán por ese saludito entonces, hoy vamos a hablar de algo que, bueno, es bastante interesante y es como conseguir el Tour of Duty muy rápido no tan rápido como yo, porque yo no tengo vida social, vale, pero es un Tour of Duty que se puede conseguir bastante rápido y de hecho vamos a hablar también de como conseguir algunas medallas que nos quedan, vale como por ejemplo, si nosotros nos vamos, bueno, como estáis viendo tengo el 86% de las medallas completadas es decir, que tengo casi todas, menos algunas de Versus que no sé, bueno, algunas de Versus que me dan pereza hacerlas y otras que no se pueden hacer, entonces, de aquí todas están explicadas, básicamente lo del 4000 enemigos, lo de las 1200, las de las 12000 eliminaciones os lo dije, queda en el mapa de escape ese del de Tour, más o menos lo de 10.000 de daño fue el primer vídeo que subí de esta temporada ejecuciones también, revivir a 150 enemigos también lo de los headshots, conseguir 500 headshots se puede hacer en el mapa de donde estamos, a ver, en este mapa en el mapa que no sé por qué tardan tanto en cargar estas cosas este mapa en el de este, de Tito ¿por qué? pero si lo hacéis que os toquen los lluvies, porque las sanguijolas también las puedes mochar, vale y después hacer headshots pero es muchísimo más complicado porque tú tienes que esperar a que se levanten y justo cuando te vayan a atacar le disparas donde están los dientes y ese headshot pero un lluvie si tienes al marcus como hay bastantes rifles de o sea, rifles fusiles de asalto como la hammer boost pues con eso y con la habilidad del marcus te puedes conseguir bastantes headshots y bastante rápido, vale creo que esa es también una de las formas más rápidas de conseguir headshots a no ser que quieras jugar pues 10 oleadas de escape con el faz o con algún personaje de esos y también te haga los headshots vale en cuanto estas de aquí estas no, no son bastante fáciles 25 ejecuciones en horda o en escape como queráis eso da igual 1000 puntos en versus en partidas rápidas lo de los 1000 puntos siempre es en partidas rápidas esto también bueno si puede ser en horda o en versus como queráis si lo hacéis en versus os recomiendo que votéis gridiron vale porque gridiron son 7 rondas entonces son 7 rondas pues sale mucho más rápido 150 eliminaciones con lancer nacer y eso puedes hacer estas estas dos de un a la vez más o menos es bastante fácil 25 headshots con el sniper con el faz en horda se hace bastante rápido las recargas activas también un arma con muchas balas por ejemplo la garra la enforcer cualquier arma de esas ahora todo esto de war hero las que son de versus se hacen en en rápidas o en eventos ya está no hay más o sea es que no hace falta ni jugar ranked si no queréis por ejemplo esto en el modo de rápidas de rey de la cuina de gridiron te lo puedes sacar fácil esta es más coñazo porque son 100 partidas de versus os recomiendo si lo queréis hacer muy rápido os recomiendo que juguéis contra la ia porque vais a ganar sí o sí lo que pasa que es un coñazo muy grande aquí lo mismo 2000 puntos o más también en partidas rápidas o en el evento de guardia que también es una partida rápida esto hay mucho ahora mismo esta la de sobrevivir 12 oleadas en como se llama en locura en la horda frenzy esta de la horda de locura el problema es que creo que han cambiado los bots de overload vale o sea los jefes porque a mucha gente le sale la matriarca yo cuando lo hice hice varias partidas y nunca me salió la matriarca solo me salió el raptor y wardens ya está el mejor mapa para poder hacerlo ahora mismo yo creo que es forje forje a la parte de arriba donde está el sniper o el arco si estás mirando la cámara incineradora a la derecha ponéis el fabricante a la izquierda así no viene ningún enemigo por la izquierda y os ponéis todos en la derecha ya está es bastante fácil esta get the final sending a message bueno mandando un mensaje conseguir la ejecución o la baja por ejecución al final es complicado pero se puede hacer fácil en cooperativo contra la IA ¿por qué? porque si tú vas con la lancer y vas errando eso cuenta como eliminaciones ahora tienes que tener la suerte de que el último que mates sea el último de la ronda y sea también con una con la motosierra lo cual es un poco complicadete pero bueno esta la de las armas creo que son las más fáciles que hay o sea aquí yo creo que no hace falta explicar mucho la mulcher sigue bugueada con la pistolita la pistolita pues sigue estando bien la pistolita las de escapeo en lo de los jefes si crees que yo haga un video de los jefes lo hago pero en el mejor es el de la trampa y os ponéis el mutador de más stamps no sé cómo se llama es el primer mutador que hay cuando vas a seleccionar la partida de escapeo bueno de hecho os lo voy a enseñar que si está aquí la trampa esta more stamps no sé cómo se llama ese enemigo en español pero bueno es el primer mutador que hay y más o menos si tienes suerte te suenan salir tres stamps antes de llegar a la sala segura y lo único que tienes que hacer cuando te cargas esos tres es reiniciar el acto y ya está en escape lo que hemos dicho estas ya tenemos hecho vídeos también tenemos vídeos de esta en horda horda también están hechos todos los vídeos versus ya aquí es lo mismo versus o quick plays es que se pueden hacer son varias en uno si te metes en el modo de rey de la colina y gridiron te puedes sacar todas las medallas que hay aquí o sea no hace falta rankers pues jugar rankers y las de versus son muy fáciles ahora os digo una cosa si tenéis hierro en plan hierro del pase vale si nosotros nos vamos por ejemplo al pase vemos que tenemos 100 de hierro luego otros 100 de hierro luego más para la izquierda más 100 de hierro yo os recomiendo ahora que la tienda está por monedas gears coins vale que os compréis esto o sea no no volváis a hacer desafíos de estos o sea sabéis que podéis rehacerlos como pone abajo reroll lanobjective el que cuesta cero de hierro si lo podéis hacer pero no os aconsejo que hagáis más de el de cero ¿por qué? porque lo que os interesa a vosotros es esto compraros un día de boost los días de boost dan dobles estrellas en misiones diarias si tenéis suerte como aquí ahora me tocan dos misiones de tres estrellas con el boost se convierten en seis estrellas cada uno seis y seis doce y las de dos en cuatro con lo cual estamos hablando de que tenemos veinte estrellas así por la cara si tienes la suerte de que te tocan tres en todo tienes veinticuatro estrellas y si vuelves a hacer otro y te vuelvan a tocar otra de tres pues tienes treinta estrellas es el método más fácil para subir el pase o sea intentar hacer a la vez que juegas las medallas en plan de versus que son creo que mis seguidores sois mucho de multiplayer y intentar compraros el boost durante un día yo es lo que hice yo me compré un boost durante un día y ya no me puculo todas las medallas ¿sabes? y ya está así que nada esta tarde tendremos vídeo del streaming de xbox sobre el Gears 6 en teoría yo creo que no va a ser un Gears 6 pero bueno así que nada si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribirse para más contenido y nos vemos en el siguiente un saludito y hasta luego y 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